En relación al acuerdo logrado en la fecha por el Banco Unión con el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, no podemos sino manifestar nuestra satisfacción que el Banco Boliviano tenga una corresponsalía para poder ahora realizar pagos desde Bolivia a la China en yuanes. No se trata de un tema menor y no es tan solo una buena noticia, sino que es una noticia propicia en momentos cuando el dólar, que es la divisa universalmente aceptada para el comercio mundial, está escaseando en nuestro país. Según datos del INE, Bolivia ha importado en la gestión 2023 más de 4.000 productos por más de 2.400 millones de dólares. No solo eso, también hemos vendido a la China cerca de 60 productos por casi 1.200 millones de dólares. Por tanto, estamos hablando del principal socio comercial por un volumen global de comercio de 3.600 millones de dólares. Que nuestros importadores puedan acercarse ahora al Banco Unión para pagar sus importaciones desde China en bolivianos y que el Banco Chino pueda pagarle en yuanes al exportador de ese país hacia el nuestro es definitivamente una buena alternativa financiera. ¿Por qué esto lo relevamos? Porque podría permitir a cortísimo plazo disminuir la demanda de dólares en el país y con eso coadyuvar a calmar un poco las aguas que últimamente se han tornado turbulentas. El uso del yuan en el comercio bilateral con la China puede significar ahorros en lo que respecta a tiempos, a las comisiones de transferencia y también a pérdidas por el costo cambiario. Pero además, a evitar que más dólares salgan de nuestra economía hacia el mundo. En momentos, reitero, cuando lo que más necesitamos es cuidar esos dólares que están escaseando en el país. Por lo tanto, se trata de una buena noticia en el momento más preciso cuando necesitamos tener alternativas y qué mejor que con el principal socio comercial como la China, utilizando en Bolivia nuestra moneda, el boliviano, para pagar nuestras importaciones y en la China utilizando el yuan para pagar al proveedor a través de este acuerdo entre el Banco Unión y el Banco Industrial y Comercial de China. Gracias por ver el video.